Música Muy buenas forebianos, que tal estáis, espero que bien Y hoy estamos en un nuevo vídeo Hoy os traigo un nuevo vídeo de Ciudadela Y la verdad es que hoy ya hemos tenido suficiente con El bosque ha renacido, el bosque desaparece, el bosque yo que se Bueno Pues Como hemos tenido suficiente ya con ese pequeño relleno del anime Esta vez os traigo algo diferente Y no es el bosque solamente Es simplemente que, bueno, algo diferente en griego que no es No tiene nada que ver con el bosque, sino que esta vez vamos a hacer otra cosa Eh, quería enseñaros un momento esta cosa Por cierto, he visto que en el anterior vídeo de Ciudadela A parte de mis trabadas a la hora de moverme así Aparte de eso, eh, gracias por el apoyo que habéis dado al último vídeo de Ciudadela 22 likes, ojo eh, eso no se consigue todo y lo aprecio muchísimo de corazón, en serio, muchísimas gracias por esos 22 likes De verdad os lo digo Desde aquí de Españita os mando un saludo a todos los que habéis dado el like en ese vídeo Así que, bueno, pues vamos a ver, esta casa está sin terminar O sea, esto, lo intenté explicar esto Pero se escuchaba el audio fatal El bosque ha vuelto por esta parte Pero me queda esta ¿Por qué? Pues porque en esta zona Tengo pensado hacer un cementerio En esta zona de aquí El cementerio tiene que ver con esta ciudad El cementerio es parte de la propiedad de Billy Rosal Y mi idea es, pues eso Hacer un cementerio y con las cosas de la nueva versión De la 1.16 Que ya la han sacado en móvil de Minecraft Tengo pensado hacer la decoración Porque he visto que han metido unas lámparas azules Que son como estas que vamos a ver a continuación Vamos a ir a esta casa que no ha salido en el capítulo anterior Pero que la he hecho Esta la he hecho fuera de cámara Estas son como esta luz pero en azul Y tipo fantasmagórico Y eso está genial para darle decoración Y ambiente al cementerio Esta casa, por si no lo sabéis, no la he hecho yo La he hecho, bueno, la hemos hecho entre dos personas La hemos hecho entre yo y Sergio Mann 7 Esta supuestamente es su casa Bueno, supuestamente es la casa del alcalde Ya que él es el alcalde de... Es decir, Billy Rose, no De Shark O Shark de Lava Digo porque... Shark de Lava se cambia el nombre Pero creo que Shark a secas como que no gusta Sinceramente no me está convenciendo absolutamente nada De que esto se llama Shark Y es más que nada porque mirad Tengo aquí estas partes Que son donde estaba la lava Ahora mismo están completamente vacías ¿Qué tengo pensado de hacer aquí? Pues volver a llenarlo de lava Porque Shark de Lava no es lo mismo sin la lava En serio, esto lo he puesto de agua Y es que no es lo mismo Así que nada Va a volver a ser de lava Quería... Bueno, quería hacer... Enseñar lo de las votaciones De que te ha pasado con... Con las votaciones de Ciudad de Isla Y es que aún no se ha actualizado O sea que aún lo de las votaciones Siguen en... Las votaciones de Ciudad de Isla Siguen aún con el mismo número Pero no creo que cambie hasta el siguiente capítulo Pero bueno, de todas formas Veremos un doble cambio Es decir, haré en el siguiente capítulo Bueno, en el siguiente capítulo Intentaré hacer Una... Poner una imagen De las votaciones actuales Y otra imagen de... De las del vídeo que haré en el siguiente capítulo Así que bueno, creo que Cuatro minutitos de explicación Vamos a empezar con nuestra idea Vale, tengo pensado hacer el ayuntamiento De... De Char O Char de Lava Ya que llevamos mucho tiempo en este sitio Yo creo que estaría bien Que síguésemos nuestra aventura de construcción Aunque esta zona aún hay que repoblarla Pero bueno El ayuntamiento lo voy a hacer aquí Tengo pensado ya los objetos Tengo pensado cuánto va a medir Así que nada Voy a hacer un corte Y voy a... Lo que voy a hacer es... Nada... Buscar los objetos Y mientras no pierdan ningún tiempo Más de vídeo Así que... Bueno Voy a hacer un corte Y ahora volvemos Vale, ya estamos de vuelta Tengo los materiales necesarios ya O sea, lo que voy a hacer es... El suelo voy a hacer lo de tablones de roble Las paredes de arenisca Bueno, de estas 5 areniscas No creo que vaya a usar todas Pero voy a intentar usar la mayoría Cactus para decorar en la parte exterior Vaya de roble para que nadie pase Y una puerta de apatilla Así que... Vale Dicho esto Tomen que Vamos a hacer el espacio primero Vale, vamos a hacer... Cortamos esto Aquí Aquí... Vale Vamos a hacerlo de la medida hasta aquí Cortar arenisca Cojones Cortar arenisca Arenisca roja Cortar arenisca What the hell Esto no se llama cortar arenisca Pero bueno Minecraft está un poquito Loquito Vale Esto se da para las próximas casas Que están las haré entre cámaras Porque para hacer casas simples En cámara como que no Voy a intentar hacer una construcción épica En vídeos Y las casas las voy a intentar hacer Fuera de cámaras Bien Esta es la parte Ahora, bueno Ahora la infraestructura Ahora vamos a hacer el suelo Vale Vale, vamos a hacer las paredes así Esto así Bueno, creo que la infraestructura estaría bien Ponla hasta aquí Desde aquí quiero Así Bueno, no, estaría bien así Tengo una idea Vamos a poner Cortar arenisca como que no vamos a usarlo Vamos a poner Arena Arena Arenisca roja Cortar arenisca roja Ok, Dios ¿Quién hace las traducciones de Minecraft? Quiero contactarme con él, por favor Será una conversación Será una conversación amable Vale, vamos a poner arena Vamos a intentar hacerlo simétrico Vale, aquí tenemos dos 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 Vale Y esto sería un caminito Lo vamos a hacer de arenisca roja Y ahora los cactus Vamos a poner uno aquí Y otro aquí Vale A ver, esto me ha quedado un poco No me ha quedado muy igual Pero No, no creo que quede igual Pero Algo puede quedar bien Vale, esto lo voy a poner así Esta parte de fuera la voy a poner así Ahora no sé si vallar esta zona Creo que no la voy a vallar Vaya, tengo que mover el cactus ¿Quién coño es esa persona? ¿Quién coño es esa persona? Ah, bueno, ya lo he mirado yo Eh, a ver Eh, esto encima No, no sabes qué Esto lo voy a hacer así Va Es que me estoy liando un poquito Con la de las construcciones No sé qué hacer Con Con esto Con el interior Y con todo Como mucho solo he pensado La infraestructura Y cuanto más medio Pero Fue poco más Vale, esto Así Lo podemos hacer Y esto lo vamos a hacer Así De De arenisca Y ahora vamos a empezar a hacer el suelo El suelo El suelo va a ser todo De tablones de roble Tablones de madera de roble Vale, vamos a hacerlo todo No vamos a quitar nada Ni arenisca Ni arenisca roja Ni nada aquí Solo tablones de madera Bien Eh, vamos a hacer la puerta La puerta la vamos a hacer Así Porque, no sé Es más parecida a la arenisca Y esto lo vamos a cambiar por unos cristalitos De De los normales Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer De una altura de tres leques Vale, pues sería así Ahora vamos a poner Arenisca pincelada Por los laterales Para darle su toque Monumentista Monumentista iba a decir Pero Esa palabra Ni existe Eh, para darle su toque virtuoso Vale, vamos a hacer así Vale, vamos a hacer así Eh, ahora vamos a usar el cortar arenisca Lo voy a llamar así, eh Aunque Que no se llame así Vale, el cortar arenisca Lo vamos a ir a usar ya aquí Así, vale, vamos a ponerlo también por aquí Perdón Perdón, conejo No es mi pipa No es mi pipa Eh... Voy a ponerlo así Cuidado Vale, 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 vale Esta parte estoy por hacerla Así Lo voy a hacer así Y ahora voy a usar la arenisca normal para el resto Y ahora voy a usar la arenisca normal para el resto Menos para hacer las columnas Porque voy a hacer columnas En este ayuntamiento Voy a intentar hacerlo Es que de normal no se que me pasa Que hago los ayuntamientos de dos pisos Como si fuese una casa Pero lo que quiero hacer es Solamente Que sea de un piso Y que tenga Una torrecita pequeña Así que vamos a hacer así Espero que el alcalde de De charge de lava Me... Me pague por esto 64 diamantes Y dos stacks de esmeralda Si puede ser Vale, pues vamos a poner esto así Esto... Esto está bien como está Eh... Podemos poner un... Pequeño loguito Aquí Parece el logo femenino Esto parece... Un poco referencia Al feminismo Pero bueno... No... No viene mal... Poner uno Vamos a poner el... Loguito aquí El loguito feminista Y... Esto... Vamos a poner así Vamos a hacer una altura más Y ahí ya pues... Empezamos a hacer... Lo que viene siendo... La torre Vale, esto lo vamos a hacer así Porque este es el último... El último bloque... Bueno, el último bloque de piso Que voy a hacer aquí O sea, la altura Ya estaría así La altura de lo que viene siendo la... La estructura Solo faltaría la torre Vale, vamos a hacer... Ah, sí, las columnas, ¿verdad? Que no me faltaban las columnas Tengo pensado hacerlas así Columas grandes Vamos a hacerlas así, de doble Son un poco grandotas Sí, lo son... Pero... Pueden quedar bien Eh... Vale... Creo que quedaría mejor un poco más centradas, ¿no? Porque... No sé... Está muy... Vale... Tres... Esto es simétrico, ¿verdad? Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... 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 Ocho... Nueve... Diez... Tres... Cuatro... Uno... Dos... Cuatro... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Pues sería aquí Pues sería así... Sería un bloque más Esto así No sería aquí Esto también lo vamos a quitar Vale, pues ahora que esto está alineado Ya podemos hacer nuestra torre Solamente vamos a usar O sea, una arenisca que no tenga... Que no se vea nada por debajo Porque la arenisca normal sí que se ve ¿Ya? La... Cortar arenisca Vale... Sí... Vamos a usar la cortar arenisca Vamos a poner así Y esto de aquí Vale... Esto así Esto así Esto así Esto así Esto así Bueno... U